Y voy a ir a Paratext 8. Ahora estoy utilizando Paratext 8. Solo un comentario que este proyecto que tengo abierto ahorita tiene una advertencia. Es algo que es nuevo en 8, que muchas veces va a tener advertencias en parte de arriba de Paratext. En este caso, dice que no tengo toda la funcionalidad de Paratext. Porque ese proyecto que tengo aquí no es registrado. Puede registrar sus proyectos con el sitio de web para tener permiso de utilizar India Recibir por Internet. En todos los lugares donde puede usar Interlinear y adivinar las traducciones, esta parte de la registración de Paratext. Entonces, si no está registrado, no puede utilizar esas funciones. En este caso, el plan yo puedo usar sin registrar. Entonces, no voy a registrar. Si no está registrado, todavía puede enviar o recibir por USB. Entonces, puede trabajar en el proyecto. Solo no puede trabajar sobre el Internet si no está registrado. Cuando estamos hablando del plan, la idea es que primero el administrador, consultor, debe ir al proyecto y hay una opción de plan de proyecto. En donde debe decidir qué es el plan que vamos a utilizar en ese proyecto. Y por inicio no hay ningún plan, está en blanco. Y generalmente, y otra vez, ya hay un guía que dice, haga clic en administrar planes. Y debe seguir ese proceso. Por ese proyecto, no quiero administrar planes. Yo voy a crear un plan muy sencillo. Porque en este caso, nosotros estamos casi al punto de publicar. Queremos al punto de publicar. Y entonces, no queremos un plan que tiene etapas desde la parte de escribir de inicio. Y todas las verificaciones con consultores y todo eso. Ya, ese fue hecho. Para nosotros, en este momento, solo queremos una etapa de preparar para publicación. Entonces, yo voy a agregar una etapa aquí. Yo voy a clic en agregar. Y Paratex está diciendo, no, es mejor que está seleccionando un plan de los otros. No, yo quiero continuar. Yo voy a crear un plan en blanco. Ahora, yo tengo una etapa. Etapa uno. El nombre es etapa uno. Etapa nueva. En la derecha, yo puedo dar un nombre a ese. Yo voy a decir publicar. Ahora, yo tengo una etapa para mi plan. Y hay dos cosas que puedo agregar. Puedo agregar tareas. Y puedo agregar verificaciones. Un tarea, por ejemplo, yo puedo agregar tarea que dice, voy a cambiar el nombre aquí. Decir que es agregar ilustraciones. Y esta es mi etapa, mi tarea. Y ese puede, voy a marcar ese como completo cada capítulo. O yo puedo decir que voy a decir que es completo cada libro. Entonces, cuando tengo las ilustraciones para el libro, está completo, o por el capítulo, voy a decir que es por capítulo. Y yo puedo empezar ese tan pronto que estoy preparando porque ya estoy en esa época de trabajar. Y esa tarea de agregar ilustraciones, ¿necesito editar el texto para agregar ilustraciones? Sí, necesito editar el texto. Entonces, es el texto de ese proyecto que voy a editar. Puedo seguir agregando unas tareas. Voy a agregar introducciones. Voy a agregar glosario, cualquier. Entonces, yo puedo agregar aquí, yo puedo poner las tareas que quiero tener en ese último paso. Pero también yo puedo ir a esa pestaña de verificaciones. Y aquí para mí es algo muy importante por hacer. Es que yo puedo agregar todas esas verificaciones a esa etapa de publicar. Entonces, no hay opción de decir todo por todo. Necesito pasar. Y estoy agregando. Esa primera parte son todas las verificaciones básicas que nosotros estábamos haciendo antes. Entonces, voy a agregar todo. Esas son parte de esa etapa que voy a hacer. La ortografía, también yo voy a decir que necesitamos verificar la ortografía. Voy a agregar pasajes paralelos y vocablos bíblicos. Y también las notas, que las notas deben ser resueltas. Entonces, voy a agregar las notas. Entonces, ahora, todas las verificaciones que estábamos haciendo en esa semana, están aquí en esa etapa. Y si hay una retrotraducción o otra traducción que está conectada a ese proyecto, ese va a estar encontrado aquí en la lista de otras opciones aquí abajo. Entonces, para etapa, yo tengo solo una etapa en ese momento. Solo tengo, de veras, una tarea que es agregar ilustraciones, pero puedo agregar otros. Y voy a aceptar. Ese va a agregar un ícono aquí en la parte de arriba del proyecto. Bajo proyecto, también ahora yo tengo una nueva opción de menú, que es asignaciones y progreso. Mira el ícono, ese es igual. Entonces, puedo ir a proyecto y ese menú, o yo puedo clic sobre ese ícono. A clic al ícono, para el administrador, yo soy el administrador del proyecto, ese va a abrir una ventana en donde yo puedo ver todas las tareas y verificaciones que están en esa etapa y yo puedo asignar a los miembros del equipo. Entonces, para agregar ilustraciones, ese es Phil. Para los números de capítulos, vamos a decir que el equipo va a hacer ese trabajo. Para uso de mayúsculas, vamos a decir que es Phil. Y de esa manera, yo puedo pasar por ese plan asignado a la gente a quien va a hacer esos trabajos. Ahora, cuando estoy mirando esto, cuando está asignado, puede ver que está asignado y está dando a mí Mateo 1.28 por razón de que hay 28 capítulos. Si yo quiero decir que, bueno, Phil, yo voy a quitar de este Phil y yo voy a decir que Phil tiene responsabilidad por 1 a 10. Entonces, ahora yo puedo asignar 11 a 28 a otra persona. En este caso, voy a asignar ese al equipo, porque no tengo otros en el proyecto. Entonces, de esa manera, yo puedo asignar capítulos a una persona. Puedo agregar verificaciones y tareas. En este caso, la mayoría de esas son las verificaciones. Y yo puedo ver que hay unos que dicen que se requiere configuración, porque nadie estaba trabajando con la configuración. Pero Paratext va a avisarme que yo necesito hacer ese proceso. En otros casos, dice que, por ejemplo, con marcadores hay un problema. En ese libro en donde estamos, el libro actual. Y para palabras hay 30.299 palabras, problemas, porque no han hecho nada con la lista de palabras. Pero aquí yo puedo ver casi toda la estructura de las verificaciones en un lugar. Y yo puedo ver qué son los problemas, qué son los áreas en donde necesitamos trabajar para limpiar ese proyecto. Ahora, eso es lo que el administrador está mirando. Pero si yo soy el traductor y yo estoy haciendo clic sobre ese ícono, lo que yo voy a ver se llama mis tareas. Y en este caso, Phil y el equipo, porque yo soy parte del equipo, en este momento solo tiene esas responsabilidades. Porque las otras verificaciones no fueron asignadas. Porque las otras verificaciones no fueron asignadas a mí. Entonces, cada persona va a ver las cosas que están asignadas a ellos para hacer. Entonces, de aquí yo puedo ver, ah, bueno, yo necesito agregar ilustraciones. Bueno, yo he agregado ilustraciones a unos capítulos. Entonces, yo puedo clic sobre el plus. Y cada vez que estoy haciendo clic, es capítulo uno, dos, tres. Ah, no ha hecho tres. Voy a quitar tres. Uno y dos. Ya se han hecho. O, si yo he terminado con todo el libro de Mateo, yo puedo clic sobre la caja para decir que sí, todo está completo. O, yo puedo clic sobre los números y aquí tengo esa misma ventana en donde yo puedo decir, ah, que 21 falta y 14 falta. Entonces, ahora va a dar información. Va a dar información que está mostrando que falta. También yo puedo ver que yo necesito trabajar con esas otras cosas, que algunas necesitan información de configuración. Y si yo no soy el administrador, en este caso yo necesito llamar a mi administrador y decir, por favor, David, puede hacer la configuración de mayúsculas. Porque yo no puedo corregir esos errores si no está hecho. Pero, en este caso de marcador, hay un problema. Yo puedo clic y ese va a abrir la lista de errores con esa nota de que el error está aquí en el libro de Mateo, uno, dos. Y dice, yo tengo marcadores de doble B. Y dice que esa citación de Abraham no se encuentra en el glosario. Los doble B son marcadores para indicar que esa palabra está en el glosario. Pero Abraham no está en el glosario. Entonces, tengo, dice, ¿qué debo hacer? Puedo agregar Abraham al glosario o yo puedo quitar los doble B. Pero Paratext está haciendo mucho trabajo para mí porque yo solo necesito clic sobre ese ícono y ver mis tareas para ver qué son las cosas en que necesito trabajar. Si estoy mirando ese problema y dice, bueno, lo más sencillo en ese momento, voy a quitar el doble B porque no sé si vamos a agregar Abraham a la lista. Y grabar y regresar a esa ventana. Ahora, yo puedo ver que esa verificación no está en la lista porque ese ya fue corregido y no tengo problema. Entonces, yo puedo seguir. Yo estoy trabajando y otro miembro del equipo está editando el texto y por casualidad está cambiando P por P griega. Ahora, yo estoy regresando y mirando mi lista de tareas y mis tareas y ahora, otra vez, y ahora tengo problemas. Ahora tengo seis problemas. ¿Cómo hay seis problemas? ¿Qué pasó? ¿Hugo, qué estaba haciendo? Entonces, yo voy a clic sobre problemas y ese va a abrir esa ventana y otra vez, yo tengo uno en versículo 1 desconocido y otros que no pueden ocurrir aquí. Entonces, si yo estoy empezando con seis, ok, el versículo parece bien porque no es bueno. Bueno, el problema es que de arriba hay un párrafo incorrecto y si estoy corrigiendo eso, yo puedo ver que todos los otros marcadores ya están verdes y al repetir, no tengo ningún error y al regresar a asignaciones, ahora otra vez no tengo errores para corregir. Entonces, ese puede ser muy útil si está dando las asignaciones a la gente y diciendo que usted debe ver eso, rápidamente puede ver qué son los errores que necesita de hacer. Ahora, ese fue un plan muy sencillo, pero yo necesito agregar otras tareas, entonces voy a regresar como administrador, voy a regresar al plan y yo quiero agregar otra tarea aquí, es introducciones. Y ese es cada libro, puedo empezar cualquier, ese va a necesitar edición, voy a agregar eso. Voy a agregar otro que es notas al pie, quiero confirmar las notas al pie. Ok, y ese es cada capítulo y otra vez puedo empezar, en este caso voy a decir que yo voy a empezar después de la tarea anterior. Después de la tarea anterior, después de la tarea anterior, y si recuerde edición, y voy a poner ese como el tercer. Entonces, tengo ahora tres tareas, uno es introducciones, que es una vez por cada libro y puedo empezar cualquier tiempo. La otra es ilustraciones y es una vez por cada capítulo que puedo empezar cualquier tiempo. Pero notas al pie, debo empezar cuando ese capítulo está completo por la otra persona. Voy a aceptar y ir aquí. Y ahora voy a asignar ese otra vez a Phil. Cuando estoy mirando mis tareas, puede ver que las notas al pie no están en la lista. Porque para hacer las notas al pie, necesito terminar con, ¿dónde está? Ahí está. Notas al pie. Está esperando, esperando esa otra tarea. Entonces, antes de empezar notas al pie, necesito terminar el otro. Entonces, si estoy terminado con eso, ahora eso está disponible y si estoy mirando mis tareas, ahora yo voy a ver que ahora tengo notas al pie. Entonces, de esa manera, de esa manera, yo puedo decir que, bueno, una persona puede empezar con una tarea y la otra persona no puede empezar hasta que el otro ya esté terminado con esta parte del proyecto. De aquí, en realidad, puede controlar quién tiene derechos de editar el texto. Ahora, con cuidado, porque mira que yo estaba asignado a Phil a uso de mayúsculas y otros. Entonces, él tiene derecho de editar el texto por medio de estos otros errores. Entonces, si estoy dando permiso para utilizar verificaciones, ese también está dando permiso para tareas. Pero, si estoy trabajando con varios traductores, yo puedo decir, bueno, yo voy a asignar a usted esa tarea. La cosa es que si estoy asignado a esa tarea y él no está haciendo su trabajo, usted no puede seguir. Pero ese es un libro. Vamos a hacer lo mismo en los otros libros. Entonces, esa es la forma del plan, básicamente. Y hay unas otras vistas, una tabla de etapas, en donde puede ver las etapas por todos los libros. Entonces, por eso está pasando y está haciendo las verificaciones, está chequeando todos los libros por todos los lugares. Entonces, vamos ya casi al Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento va a correr. Ok. Entonces, aquí, ahora yo puedo ver las etapas por eso y puedo decir, ok, ese ya fue hecho, pero... Las tareas están hechas, pero hay unos problemas en las verificaciones. Dice que hay 56,700 problemas en 10 verificaciones. Entonces, puedo clic sobre esa etapa y otra vez yo estoy aquí ahora en Génesis y yo puedo ver qué falta. Entonces, ese plan va a dar una vista grande, particularmente para el administrador. Pero cualquier miembro del equipo puede ver todas las tareas. Pero generalmente, los traductores van a estar en esa página de mis tareas, donde ellos pueden ver lo que ellos necesitan hacer. Ese es un plan muy sencillo, porque solo estaba agregando una tarea. ¿Qué pasó si yo le dije, bueno, nosotros necesitamos seguir el plan de Seed Company? Voy a regresar al proyecto, plan del proyecto, y aquí yo necesito ir a administrar planes, y voy a eliminar lo que tengo, y aceptar. Ahora no tengo plan. Ahora no tengo plan, porque Luis me dijo que yo necesito usar el plan de Seed Company. Entonces, no hay nada aquí. Voy a ir a administrar planes, y la primera cosa es seleccionar un plan de base, y voy a seleccionar el plan de Seed Company. De veras pienso que hay otros planes que ya existen de Seed Company, pero eso es lo que existe ahora en Paratext. Entonces, voy a seleccionar, y voy a copiar, voy a copiar el plan a mi plan actual, y aceptar. Ahora, ese plan ya tiene todo listo. Supuestamente. Entonces, voy a aceptar, y ahora a ir a asignaciones, yo puedo ver que ahora hay varias etapas. Y para llegar a etapa dos, yo necesito terminar con etapa uno. Entonces, yo estoy mirando ese, y necesito hacer exegesis. Ok, está hecho, draft, está bien, keyboard, sí, supplementary, sí, y ahora yo puedo entrar y ahora trabajar con la segunda etapa. Otra vez, si estoy asignando esas tareas a gente, van a estar bajo mi tarea. En ese momento, no hay ningún asignado a mí, entonces no hay nada para hacer. Yo no tengo trabajo. Está bueno. Voy a regresar a todas las tareas. Y voy a cambiar el libro a Génesis, y voy a asignar unas cosas a Phil. Voy a ir a Éxodo, y asignar unas cosas a Phil. Voy a cerrar, y voy a ir, estoy en Mateo, en ese momento, entonces voy a abrir el plan y ir a mis tareas, y no tengo nada. Pero ahora, aquí abajo, dice que anterior, Jeremías. Entonces, si haga clic sobre el enlace, ahora yo tengo las tareas que puedo hacer en Jeremías. Y mira que solo tengo uno, yo estaba asignado un par de cosas en cada uno, pero no puedo hacer el próximo hasta que estoy terminado con eso. Entonces, depende en cómo estoy preparando el plan, y generalmente queremos hacer cosas en general, pero otros deben hacer al mismo momento. Pero en este caso, yo no puedo hacer el próximo hasta que estoy terminado con eso. Ya ese está terminado, y ahora no tengo más de hacer en Jeremías. Parte es, yo estoy esperando en Jeremías que otra persona, voy a regresar a Jeremías. En Jeremías, yo no puedo hacer ese próximo tarea hasta que la persona que tiene la tarea anterior está terminado. Si ese está terminado, a regresar a mi tarea, ahora yo tengo otra tarea. Entonces, el plan está funcionando en donde cuando uno está terminando, el otro puede empezar. Ahora, aquí abajo dice anterior éxodo. Ahora estoy en éxodo, pero puedo ir a anterior Génesis o siguiente Jeremías. Entonces, si estoy en una tarea, yo puedo ir para ver si hay otros libros que faltan. Eso es lo básico del plan de proyecto, que es muy poderoso si el equipo y con los consultores están preparando qué son las tareas que quiere usar y cómo va a asignar esas tareas a la gente. Voy a mencionar una cosa más, y es que bajo herramientas hay una opción de salud del proyecto. Salud del proyecto, en donde yo puedo ir y seleccionar qué es el proyecto que quiero ver, aceptar este proyecto, y ese va a darme información sobre dónde estamos en este proyecto. Ya estamos con 3% de etapa 1, y no ha hecho nada en las otras etapas. No tengo notas en este proyecto, entonces estoy haciendo bien. Pero si no estoy escribiendo notas, probablemente es problemático también. Tengo muchas palabras para trabajar, tengo muchos vocablos bíblicos, y hay unas notas de discusión, de traducción. Yo... Es enfermo. Sí, ese proyecto está enfermo. Entonces, aquí yo puedo ver herramientas, y yo estaba seleccionando uno, pero yo puedo seleccionar varios. Y si tengo varios, lo que voy a tener es una comparación de todos esos proyectos. En este caso, ya cuesta un poco para buscar los datos de los proyectos, y puedo obtener información en dónde estamos. Ese, para los consultores, puede ser útil, porque está dando información de cómo está pasando el proyecto. Entonces, ahora lo que tengo es una ventana que está mostrando donde están esos proyectos, lo que puede ver es que por el proyecto de ZZJCU8, ese está utilizando el plan en español, porque cuando estaba creando el plan, estaba utilizando el plan de SIL que está en español, el plan de ZIT Company todavía no fue traducido. Pero puedo ver dónde están los proyectos con, por ejemplo, con el FABTER, puedo ver que ya 50% de las palabras ya están hechas en la lista de palabras, pero por los otros proyectos, ellos no están haciendo el trabajo. Entonces, yo puedo avisar a ellos que necesitan trabajar un poco con las palabras. Entonces, esa es la salud, la salud que está basada en todas esas herramientas también. Eso es. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Victoriano? ¿Cómo estás? Ok. Entonces, yo voy a apagar ese streaming.